Muy buenas a todos y el día de hoy vamos a ver JS con Parcel vamos a ver cómo podemos trabajar con él y cómo podemos importar pues nuestros recursos, sea vía JavaScript o también por medio de HTML, entonces en Parcel es muy sencillo importar cosas, vamos a irnos aquí a nuestra carpeta de trabajo SRC y vamos a crear una nueva carpeta que se llame IMG y también de una vez creamos una que se llame JS, ok? Bien, vamos a necesitar una imagen, así es que voy a irme aquí al escritorio donde tengo algunas imágenes y vamos a meter bueno, yo la voy a poner por acá en la carpeta y ya tenemos nuestra imagen aquí, lo que vamos a hacer es importar esta imagen con una etiqueta IMG dentro de index, es muy fácil, aquí no necesitas loaders ni nada de estas cosas para poder importar recursos, es tan sencillo como aquí poner una etiqueta IMG y ponerle la ruta de la imagen que se encuentra en la carpeta IMG y el nombre de la imagen que es banner.jpg y ya con esto ya tenemos todo de hecho si yo me voy aquí al navegador vemos que ya se encuentra la imagen mostrada si tú te vas a la carpeta de igual manera ya puedes ver que se encuentra aquí la imagen y se encuentra con un hash ya automáticamente Parcel todos sus archivos ya los pone con un hash para todo el tema que ya había comentado en videos anteriores del caché entonces pues igual si tú tuvieras un paquete digamos para poder optimizar las imágenes pues al hacer esto también Parcel lo va a pasar por ahí y ya te va a dar el resultado de una imagen con menor peso que de hecho es una práctica muy común para no estar agarrando el Photoshop y estar haciendo esta optimización de imágenes para web que pues tiende a ser muy tardado si lo podemos hacer desde aquí pues es mucho mejor lo vamos a ver tal vez después entonces así de sencillo es importar imágenes tú puedes importar iconos, tipografías o lo que tú quieras y de igual manera lo va a hacer te va a mover los archivos a las carpetas correspondientes con sus hash y pues básicamente así de sencillo es importar recursos ahora también vamos a aprender a trabajar aquí con Javascript ya que al hacer webs pues es muy común utilizar esto vamos a crear un archivo nuevo aquí en la carpeta JS que se llame app.js y en el archivo index o nuestro archivo principal podemos nosotros aquí importar ese archivo ok aquí vamos a ponerle la carpeta JS y es app.js ya con esto ya estaría funcionando de hecho si yo pongo un console.log es no está bien aquí el aquí lo ponemos un console.log le ponemos hola mundo desde app.js si guardamos si vamos al navegador aquí vamos a sacar nuestra consola y vamos a poner aquí bueno aquí ya vemos que ya aparece nuestro mensaje quiere decir que ya está nuestro archivo Javascript ya funcionando si tú te das cuenta en disk pues de igual manera ya te crea tanto los mapas como también pues el código que aquí adentro debería de estar solamente que pues trae todo el código de parcel por algunas otras cosas que vamos a explicar después y bueno así de sencillo es trabajar también con Javascript aquí ya puedes empezar tú a teclear tu código una de las ventajas es que también mediante Javascript pues podemos importar nosotros recursos llames, imágenes, archivos JS con CSS modules o pues cualquier cosa que tú necesites la puedes importar mediante Javascript que también al trabajar con componentes pues esto es muy útil ¿no? entonces vamos a ver cómo trabajar así por ejemplo si yo me voy aquí a app yo podría traer la misma imagen que yo puse aquí de hecho aquí la voy a borrar para hacer el ejemplo la comento nada más ya no se encuentra aquí lo que vamos a hacer aquí es obtener esa imagen ¿cómo podemos obtener mediante Javascript eso? pues con el clásico import aquí dentro de app voy a poner una voy a importar en este caso la imagen entonces como se encuentra dentro de la carpeta JS el archivo pues tengo que salirme y tengo que ir a IMG es una ruta relativa entonces salgo voy un nivel arriba me meto a IMG y aquí mismo especifico el nombre de la imagen que es banner .jpg si yo bueno aquí para obtenerlo yo puedo hacer esto puedo poner url from y ya con esto le estoy especificando que en esta variable va a tomar esa imagen si yo aquí pongo un console.log y guardo ¿qué es lo que obtengo? pues obtengo lo que es la url pero ya procesada de la imagen de hecho aquí ya sale la misma ruta de aquí de este lado esto y aquí yo la puedo utilizar esta ruta no es todo lo que necesito simplemente debo de crear un elemento y tengo que ponerlo podemos hacer un Javascript básico aquí inclusive voy a poner aquí un deepbox para decirle que bueno vamos a manejarlo con id este deep que hice va a ser para poner aquí esa imagen ¿cómo lo haría? pues simplemente poniendo aquí un document .get element by id meto el id de la caja que es box y aquí ya obtendría mi caja ¿no? voy a poner aquí const caja igual ¿ok? para que guarden esta variable ahora ¿cómo creo un elemento en Javascript? pues con document .create element y le voy a decir que aquí creo un elemento img que sería la etiqueta correcta para poder poner las imágenes y aquí está creado de hecho el elemento yo puedo poner una variable con let vamos a ponerle el como elemento y aquí ya tengo aquí en este caso mi etiqueta y solamente hay que poner los atributos para que pues pueda poner la imagen en este caso la etiqueta img necesita un atributo src para poder decirle a donde está la imagen entonces vamos a ponerle el punto es create no perdón es set attribute y aquí mismo especifico un atributo que es src le voy a poner este atributo y cuál va a ser su valor pues en este caso la url no la variable que ya estoy tomando de aquí la ruta entonces se la pongo aquí como segundo parámetro y bueno si yo aquí corto este console.log lo pongo acá abajo y le pongo el vamos a ver qué pasa que ya está aquí el elemento listo no aparece porque todavía no le he especificado en dónde va a estar pero ya se encuentra un elemento html listo para pues poder funcionar dentro del doom como es que yo lo pongo aquí adentro pues yo puse aquí la variable de caja o sea obteniendo lo que es el contenedor entonces ya solamente sería algo así como document punto no perdón sería caja punto ap en child es decir que va a poner ahí un nuevo hijo va a ser un append y qué es lo que voy a poner pues el elemento entonces guardo y ya si te das cuenta ya se encuentra la imagen aquí entonces así de sencillo es el poder crear elementos bueno ya nos fuimos un poco más allá pero ya creamos un elemento y con la url de la imagen ya estoy linkeando aquí yo directamente desde mi javascript bien pues yo puedo trabajar con múltiples archivos javascript de hecho es una de las ventajas de hacerlo aquí pues por ejemplo podríamos controlar no sé el tamaño de la imagen ok cómo podemos hacer eso pues vamos a crear aquí una un nuevo archivo javascript se llame config punto js y aquí vamos a poner no sé una variable una simple variable que se llame vamos a ponerle const width igual a 500 para que solamente mide 500 pixeles de hecho esto si inspeccionamos no mide 500 mide 1200 pixeles entonces desde ese archivo por ejemplo podemos controlar las configuraciones de la imagen ahora cómo hago que esta variable funcione dentro de este archivo pues si ya podemos hacer importaciones obviamente también podemos hacer exportaciones aquí lo que necesitamos es exportar a otro entorno esta variable cómo hacemos eso pues con la función export le especificamos aquí en un en un array vamos a ponerle un width bueno en este caso hacemos referencia a la variable y ya con esto nosotros ya estamos exportando esa variable si nosotros no ponemos esto esta variable va a ser irreconocible esta ventaja es de que podemos manejar todo en módulos si digamos tienes 100 funciones aquí y solamente necesitas dos pues tú podrías hacer la exportación de solamente esas dos funciones y ya estarían disponibles en el archivo que tú las importes eso pues obviamente es genial porque nos ahorramos el tener código que no nos sirva y todo obviamente pues teniéndolo en módulos entonces aquí ya que exporté esa variable pues aquí puedo importar esa misma variable con igual especificado como se llama se llama width y le ponemos de que archivo viene esa variable que esa viene de el config.js que se encuentra en la misma carpeta entonces solamente hay que mencionarlo aquí bien aquí ya estamos importando eso entonces este width como podemos hacer para controlar el tamaño de esta imagen pues muy sencillo solamente hay que crear un nuevo atributo el cual se llame width y ese se encarga en esta tag pues de controlar el ancho aquí vamos a ponerle width y vamos a decirle cuál es el valor del ancho pues la variable que está llegando en la importación entonces guardamos y vemos que no ha sucedido nada aquí de hecho bueno ya me faltaba aquí guardar el archivo por eso no hacía los cambios pero ya se encuentra entonces ya de aquí podríamos controlar nosotros eso por ejemplo que mira 200 píxeles pues mide 200 que mira 1000 10.000 pues de aquí ya la hizo muy grande y obviamente se va a pixelear pero pues ya desde aquí podemos controlar entonces el objetivo de esto nada más es que veas tú cómo podemos trabajar con múltiples archivos javascript obviamente aquí pues ya dependerá tú de la aplicación que estés desarrollando pero se puede hacer muy fácil se puede trabajar de una manera muy sencilla por medio de parcel sin tener que hacer pues configuraciones entonces hasta aquí vamos a dejar este video espero te haya gustado ya en siguiente vamos a ver otras cuestiones sobre transformadores y bueno si tienes alguna duda puedes dejar en la caja de comentarios en la medida de lo posible voy a estar contestando todas sus inquietudes muchas gracias y nos vemos la próxima chao y nos vemos la próxima